... Bueno, la frutilla de la torta de una semana con casi 50 horas de remate aquí en Florida, casi un récord Guinness, Alejandro. No, no pasa nada, estamos dados en esas cosas, pero sí, una semana intensa, ¿no? Que pasa un poco en la vida de todos, ¿no? A veces tenemos actividades muy intensas durante un periodo de tiempo y después pasa más tiempo más tranquilo. Esta semana fue de las movidas, tuvimos un muy buen remate de Plaza Rural, que además fue un Plaza Angus, con una tremenda oferta de más de 23.000 vacunas, cerca de 23.000 vacunas, se vendió cerca de 20 y pico mil. Y bueno, muy buen remate, muy buen mercado. Y bueno, hoy teníamos una parada importante, nos quedaban algunas inquietudes con respecto a, bueno, a cómo iba a salir la cosa. Estábamos confiados, por decirlo de alguna manera, con la venta de la oración, porque veníamos con casi todo profertado. Muy buen trabajo que hizo Alejandro y su equipo, y también el equipo de Zambrano, marketing, la parte de las profertas, los gurises, la verdad que se hizo todos los deberes. La parte de la venta de la feria anduvo bien, muy bien el Pérez, muy contentos. Dio un poquito más de trabajo este año en los S.A. Nos quedó un lote que me dio un poquito de lástima, pero nos dijo que no tenía pereza en quedárselo, de algún colgado, el resto se vendió todo. Y bueno, creo que un cierre muy bueno, casi cuatro horitas de y media remate más. Quedé sorprendido con la agilidad y los precios de los toros a comienzos de mayo, ¿no? Sí, nosotros estábamos tranquilos ahí. Siempre cuando hay una venta de estas se dan circunstancias de que mucha gente cree o entiende que hay una oportunidad, que es cierto. Yo como lo dije por ahí, estos mismos toros, por ahí si se prendieran en la zafra, algunos de ellos eran toros muy destacados, lo habíamos visto en una presentación y en los videos, y la verdad que había toros, se vendieron toros como para padres, muchos de ellos. Y bueno, seguramente a capaz que un 60, 70% del precio a que se vendría en octubre, mucho antes. La verdad que muy bien, redondo, redondo, muchos amigos, mucha gente, mucha gente en el lugar. Viste que este lugar es un lugar muy grande, a veces un poquito frío por la cantidad de espacio que tiene. Y sin embargo, se llenó casi que el 60 o 70% del remate, se llenó con mucha gente y bueno, salió muy bien. Y bueno, muy bien servido, toda la gente a la vuelta de la pista, muy bien atendidos. La barra de acá, de la rural de Florida, son muy buenos anfitriones y eso es importante, porque así el día de mañana la gente también quiere volver, por decirlo de manera. Si es que estás muy cansado, aprovecho dos minutos más de tu energía para que me comentes el escenario actual de la ganadería en el Uruguay, en una sequía que persiste en algunas zonas del país y saliendo de una sequía histórica e increíble. Y vimos, por ejemplo, en Plaza Rural, la agilidad, calidad en algunos lotes, además, pese a la sequía. Mirá, la verdad que la ganadería está andando muy bien en los mercados, en las ventas, en la parte de reposición, por mérito propio. El productor ha echado para adelante. Mirá que hay lugares muy complicados. Ahí lo de Alejandro fue donde se dieron uno de los puntos de las secas más grandes y sin embargo echó para adelante. Las vacas estaban muy bien el día de hoy. Creo que hoy un poco la calidad y el estado de la oferta refleja lo que es hoy el productor ganadero uruguayo. El productor en general, no hablo de ganadero porque es lo que uno más conoce. Y que el mercado esté funcionando también es mérito del productor que echa para adelante. Ya había otros momentos que en las secas eran de no ventas. Hoy siempre hay mercado, siempre hay colocación. Incluso el productor se puede dar el lujo de pelear un poquito el precio, que lo cual te aumenta bueno. Bueno, las perspectivas son buenas. Uruguay tiene muchas fortalezas. Lamentablemente queda demostrado una vez más, a pesar de que el que quiera no le guste lo que decir, pero que el tamaño a veces complica o ayuda. El tamaño del Uruguay, la dimensión del país complica. Se nos había entusiasmado, esperanzado con algunos tratados, libre comercio y demás. Y después van nuestros vecinos hermanos al exterior y nos patean el tablero y nos complican y nos hacen las cosas más difíciles. Y bueno, y eso obviamente refleja y deja claramente que el mérito del Uruguay de que es un país viable a pesar de sus dimensiones. Pero bueno, un país serio, paradis creíble, un proveedor que siempre está, como decimos. Los compradores de carne, obviamente que buscan precio, calidad, pero precio. Y tratan de comprar donde mejor les quede, pero van viendo con el tiempo que Uruguay siempre está. Otros países se tienen que salir o por temas sanitarios o por políticas internas. Entonces la perspectiva es muy buena. Me encantaría que hubiéramos logrado, cosa que hoy tengo menos esperanza, algún acuerdo de libre comercio que mejoren un poco las condiciones de los productos uruguayos. Y eso obviamente hubiera redundado, redundaría una mejor posición para el mercado interno ganadero. Pero bueno, de todas maneras confiado de que vamos a seguir funcionando. Un 2023 que va a ser bueno si Dios quiere. Quizá no tan buena la primera mitad como el año pasado, pero seguramente no tan mala la segunda mitad como fue el año pasado en cuanto a la caída de valores. Así que nada, auspicioso. Hoy seguramente si la situación climática o ferrajera hubiera sido otra, sobre todo en el sur, también hubiera sido todavía mejor la venta. Pero bueno, peleándola y buscándole la vuelta, las cosas salen y se cumple el objetivo que es conseguir que la oferta y demanda se encuentren y que la mayoría de los negocios se hagan. ¡Gracias!